que lo que mi gente ya estamos aquí venimos de vuelta después de tener esa lesión que tuvimos ya estamos aquí en nuestra casa vamos a jugar con los new york yankee a ver cómo nos va ya estamos ganando una por cero aquí en la segunda entrada aquí viene anthony volper se prepara el pitcher lanza tristón mackenzie el pitcher no es nuestro y los retiramos por la vía 63 antonio volper recuerda te invito a que te suscribas deje tu fuerte like y sigas apoyando con los vídeos gracias por el apoyo viene nuestro primer turno al bate mi gente tenemos 59 para la calle dinamica allen vamos a hacer un power swing a ver dónde podemos enviar esta pelota una por cero tenemos un compañero en primera se prepara el pitch en el tor cortes juniors lanza swing y abanica como allá vamos haciendo swing de poder y fin de poderes al cuadrado oh dios mío swing adelantado vamos allá el estadio está súper lleno se prepara bola afuera estamos en la ciudad de clíberla wow swing adelantado reta de cuatro postura vamos allá se prepara el pitch y no ponchamos señores tremendo poncha y dinamica allen ahí peleando con el queche nos molesta un poco pero no pasa nada vamos a esto swing y abanicamos no vimos a linda venimos en defensa el partido empate a una hay dos corredores en base está jay pederson en la caja de bateo jugada para doble play tristón mackenzie en la lomita vamos allá pero le incito fácil vamos a mano pelada la copio qué jugada mi gente miren esa repetición de ahí dios mío pareció un jugador de balonceto el recibiendo esa pelota miren qué jugada mira 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 wow tremendo qué jugada viene nuestro segundo turno al bate cuatro por una ganamos aquí en la parte baja de la tercera entrada vamos allá se prepara el pitcher néctor cortez lanza fao recta dentro y alta los codos vamos a esto se prepara el pitcher lanza sui abanica no vimos a linda estamos listos se prepara y no ponchamos mi gente vamos de 2-0 resoplando néctor cortez dice uff mira que me libre de este chaval se está rogando el honrón número 56 se fue Néctor cortez aquí viene chase hampton el honrón número 60 se está rogando vladimir bayas y puso un mensaje no lo logramos leer se prepara bola alta recuerda suscríbete activa la campanita y deja tu fuerte like bola alta segunda mala dos bolas un strike se prepara el pitch se prepara el pitch atento wow se arreta en cuatro costuras vamos a esto se prepara bola alta 3 bola y 2 strike dylan cruz en el círculo de espera se prepara no en serio wow increíble pero si nos acabamos de ponchar 5 por 2 aquí en el octavo mi gente vamos de 3-0 está Nick Saldini y jugada para doble matanza suavecito Nick Saldini 6-4-3 jugadita de oro en defensa bueno estamos flojos al bate pero en defensa estamos súper bien bueno cuarto turno al bate 5 por 2 la base se está limpia no hay algo chase hampton sigue pitchando se prepara fin abanica estamos tarde estamos esperando demasiado se prepara fin abanicamos 2 strike se prepara bola adentro slider 29.541 aficionados se dieron 7 el día de hoy wow swing adelantado vamos a esto se prepara se prepara el pitch cuarto ponche de la noche estamos más feo que linda venimos en defensa 5 por 5 bueno estamos en el noveno jugada de tensión lanza rolincito fácil tiramos retirado por la vea 63 bueno retiramos a diron blanco y venimos en defensa otra vez jugada de tensión ya pidas son al bate se prepara miércoles hizo que el ataje por lo menos por lo menos bueno jugada para doble matanza jugada de tensión aaron joss al bate el juez el juez no en serio guau no 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 el juego te encuentras mía cojo todas las pelotas discurro el infácil mira como te lo comes increíble y victoria del equipo de los new york yankee perdimos mi gente no fuimos al 4-0 pero bueno es lo que hay mi gente recuerda suscribirte dale like y hoy me ha sido nuestro día vamos a irnos a otro super partido nos vemos ahora cuando estemos en el terreno de juego vamos allá ya estamos aquí en el segundo partido del día aquí viene pichando marco stroma un partido ayer que nos fue malísimo en el bate bien la defensa última hora una jugada para doble play no sé esto debe venir de una lesión venimos super frío bola vamos allá let's go Cleveland vamos bayastrón me ey nos están pidiendo algo ahí guante de ojo como es uy tengo que traducir eso vamos eso lo vamos a traducir vamos a ver que es lo que nos dicen ellas estamos en dos extraes madre mía bueno se prepara el picho vamos concho tú estás loco honrón número 60 llegó vamos a ver qué diantre fue lo que nos dijeron eh yo quisiera saber deja ver deja ver vamos a ver vamos a ver qué fue lo que nos dijeron ahora mismo yo se lo voy a decir ahora mismo yo se lo voy a decir vean esa repetición un picheo en todo desde abajo sacamos esa pelota vamos a traducirlo aquí tengo la foto aquí vamos allá viene nuestro siguiente turno 4 por 0 ganamos vamos allá ay que se le pegó habladores llegué 6 del chip donde está bueno ya denunciado grabiándose esta cartel no aquí aquí vaya tráeme una pelota ah tíramo una pelota eh jajaja estaba jodita esa frase vaya tíramo una pelota quieren que le lance una pelota ay mi madre el público quiere que yo le tire una pelota error ahí cuando viene el alange va a ser vayas tíramo una pelota 5 por 0 5 por 0 el partido mi gente recuerda te invito a que te suscribas deje tu fuerte like vamos a esto se prepara el pitch bola afuera el lanzamiento vamos allá me echaban me echaban de menos ay 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 esa reta de 4 costuras recuerda te invito a que te suscribas vamos allá vamos allá se prepara el pitch uy slide de la de vamos vamos vayas que eso es vamos ay de fajo casi le damos al cobalt de primera vamos 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 baby volada afuera ese lanzamiento vamos a esto se prepara el pitch estamos activos esperando y nos ponchamos con ese slider bueno venimos en defensa estamos en la parte alta de la sexta entrada 5 por 0 no hay out al bate viene austin welts bueno rollingcito que la tenemos ahí la tiene el campo corto tira rápido a primera el chucho que chuchazo tremendo chucho Anthony Volpe se prepara rollingcito míralo ahí que ao vamos que pide que pide si fue ao lambón 7 por 0 mi gente tercer turno al bate estamos en la séptima entrada digo cuarto turno vamos de 3-1 candela como dice el narrador del lice que perfecto fue una candela por todo mira mira no ni labio eso hasta me dolió a mí mira 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 ay qué lindo qué hermoso vaya bien gente en primera y segunda no hay out dylan creus al bate flycito tiene ahí el segunda base infil fly y la captura para el primero de la entrada aquí viene chase lauter en la parte baja de la séptima entrada recuerda te invito a que te suscribas deje tu fuerte like y se poncha esperando un pincheo ahí bueno vamos a ver aquí viene will will bretman nos vamos con todo ya hay dos salte salte y se poncha apague vamos dos ponches un infil fly qué vaina y señores victoria para nuestro equipo ganamos 7 por 0 14 y 9 y de los yankees un error recuerda te invito a que te suscribas deje tu fuerte like y nos vemos ahora mismo aquí con otro super episodio bendiciones hasta ahora suscríbete ahora